Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo no tengo negros negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme, cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir El retrato que me diste, tu amigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo, el amor que tuve en ti Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Y a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo, el amor que tuve en ti Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Y a quien quiero yo es a ti Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino